Bueno, pues vamos a empezar con un poco de problemas que tenemos ahora mismo, pero resueltos. Lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Una tarde más, una triste tarde donde nos hemos enterado de la declaración de guerra entre Ucrania y Rusia. Y la verdad que no puede ser más que un día triste cuando hay un acontecimiento como ese. Desde luego que esperemos que se resuelva pronto y que no llegue mucho más allá. Gracias a todos por estar aquí y gracias a los que estáis a otro lado de la palestina. Y gracias a todos por ofrecernos las instalaciones magníficas que nos ofrecen para que podamos hacer este seminario de manera altruista. Hoy contamos con la presencia de Marina García Granero, que contamos con ella también hace poco en el otro seminario que tenemos, sobre el crepúsculo de los ídolos, también vino a hacer una magnífica exposición. Y hoy iba a hacer otra sobre un tema que a mí me parece muy interesante dentro de este ciclo de los amigos, amigos, enemigos, conocidos o gente que de alguna manera nos permite adentrarnos un poco en el contexto histórico y cultural y social de la Alemania de Nietzsche. En este caso, las amigas o los contactos que Nietzsche tenía con ciertas feministas de la época. Bueno, pues para eso contamos con Marina García Granero y la voy a hacer una pequeña presentación. Sabéis que en el seminario tampoco hacemos grandes presentaciones, pero sí, por lo menos para que os vaya, para los que no la conozcáis, sepáis quién es. Marina García Granero es investigadora postdoctoral en la Universidad de Valencia y en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, porque tiene un contrato postdoctoral Margarita Salas del Ministerio de Universidades. Pasado mes de octubre defendió su tesis doctoral en la Universidad de Valencia, una tesis que se titulaba La transformación del ser humano en la filosofía de Friedrich Nietzsche sobre el concepto de cría y su proyección en el pensamiento contemporáneo, que fue dirigida por el profesor Jesús Conil y por la que recibió la calificación de sobresaliente cum laude. Se formó en el seno del grupo de investigación, éticas aplicadas y democracia. Sus ámbitos de investigación y de docencia son la filosofía de Nietzsche, obviamente, la filosofía moral y la filosofía feminista, por lo tanto, muy pertinente para la cuestión de hoy. Ha desarrollado estancias de investigación en la Universidad de Salento, en Italia, bajo la supervisión de especialistas como María Cristina Fornari, en la Colón Normal Superior de París, bajo la supervisión también del prestigioso nietzscheano Paolo Diorio, muy reconocidos especialistas, y ha realizado el máster interuniversitario de ética y democracia, donde obtuvo el premio extraordinario de fin de máster, y cursó también el máster de estudios feministas, de género y ciudadanía, en la Universidad de Salento I de Castellón, donde ahí le dieron un doble tubo, su doble bagaje, precisamente, más allá de los estudios nietzscheanos, un bagaje del que hoy nosotros nos vamos a aprovechar. Ha publicado muchos artículos sobre Nietzsche en las principales revistas académicas españolas, en inseguría, en Daimon, en Doxa, en análisis de seminarios de la filosofía, en Logos, en estudios Nietzsche también, claro, y ha publicado también textos sobre filosofía feminista, en revistas como Araucaria, en Dilemata, en Asparkia, en revistas todas muy conocidas. Bueno, el título de la sesión de hoy es Nietzsche y las feministas coetáneas, Malvida von Meissenburg, Meta von Salis, y Reza von Esnirhofen, madre mía, Esnirhofer, vaya apellido, que yo esta señora no la conozco, nos vamos a enterar de muchas cosas muy novedosas, porque la verdad que es un tema muy poco tratado, y la verdad que es interesante, porque yo algunas de ellas sí las conocía, y sabía que Nietzsche tenía trato regular, con algunas termina discutiendo, pero eso es normal en Nietzsche, que termine discutiendo con prácticamente todo el mundo, tampoco es ninguna novedad, eso no es nada significativo, y bueno, sin más, le paso la palabra a Marina García, aprovechando y dándole las gracias por que haya venido, porque además ha tenido un viaje muy accidentado para llegar de Lovaina hoy a Madrid, y la pobre viene sin comer, con un susto en el cuerpo tremendo con el avión, o sea que doblemente gracias por haber venido hoy, por la conferencia. Muchas gracias Oscar, por tu amable presentación, y gracias por la invitación al seminario Nietzsche Complutense, estoy muy contenta de participar en este ciclo tan original y necesario para comprender el contexto, o el extra texto, como suele decir la escuela italiana, de la filosofía de Nietzsche, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta tarde, y la participación en este acto, también a quienes nos siguen desde casa. La necesidad de asegurar y mejorar el acceso a la educación de las niñas y las mujeres era prácticamente el único tema en el que las diversas facciones de lo que se conocía como el movimiento de las mujeres estaban de acuerdo. Esto lo explica Carol Ditte maravillosamente en su libro Nietzsche's Women Beyond the Wave, las mujeres de Nietzsche más sea del látigo. El libro de Carol Ditte explora las lecciones de Nietzsche con las mujeres de su entorno, su familia, sus amistades, otras filósofas, y situándolo dentro de su contexto histórico-cultural, por lo que es muy pertinente para la aproximación metodológica que seguimos en este ciclo de conferencias. Escuelas como Forta, en la que Nietzsche estudió, establecieron el estándar para la educación de los niños, y en comparación, la educación de las niñas en Alemania era lamentable. Dado que las leyes del país negaban los derechos más básicos, como por ejemplo el voto, afiliarse a un sindicato, asociarse políticamente, se consideraba innecesario que una mujer pudiera sentir la necesidad de estudiar. Un dato significativo es que en Prusia, hasta 1896, las mujeres no tenían permitido presentarse al examen de ingreso a la universidad. Y sin ir más lejos, Elisabeth Nietzsche se lamentó de que su escolarización terminase después de su confirmación a los 15 años, lo cual era la costumbre. Todo esto permitía, naturalmente, que los hombres monopolizaran el saber y, por tanto, el acceso al poder. Manteniendo a las mujeres en una minoría de edad, en sentido kantiano. Así pues, en lo que sigue, voy a seguir dos hilos conductores. El primero de ellos es la cuestión de la educación, porque, como iba adelantando, es la preocupación principal de las tres mujeres de las que vamos a hablar hoy, en su voluntad de mejorar la calidad de vida de las mujeres. La educación también es el ámbito en el que ellas resaltaron y resultaron pioneras. Y consideraban que, a través de la educación, el estudio y la cultura, las mujeres serían capaces de desarrollar su personalidad y conquistar derechos políticos paulatinamente. Esta noción de personalidad era una reivindicación propia de las feministas y ocupó un lugar central en los debates hermanófonos. Ello explica también los términos empleados en la contestación y en la respuesta antigeminista. Por ejemplo, en el libro Sexo y carácter, de Otto Weininger, en 1903, escribe que los animales son individuos, las mujeres son personas, pero no son personalidades. Vale la pena apuntar que estas mujeres solían designarse como las emancipadas o Hauenrechtlerinen, compuesto por mujeres, derechos y el morfema de derivación en femenino. Podríamos traducirlo por defensoras de los derechos de las mujeres. Y este es el término clásico con el que se conoce en alemán a las feministas de la primera hora porque el Feministing se expandió más tarde, principalmente a partir de 1960. Y también en ocasiones se las conoce como las nuevas mujeres y este es un término que se popularizó en la época de Weimar, por tanto, es un término posterior a Nietzsche, para referirse a las mujeres trabajadoras independientes. Con todo, es el término preferido por especialistas como Carol Ditte para referirse a estas mujeres. Y el segundo hilo conductor será elucidar cómo se comporta Nietzsche con estas mujeres, dicho en términos generales, cómo es su relación con ellas y qué escribe Nietzsche sobre ellas en sus cartas a terceras personas. En ocasiones hay un contraste entre su comportamiento y lo que opina, digamos, o aquello que escribe sobre ellas. Y es importante también tener en cuenta el contexto histórico en el que nos encontramos, el momento en la sociedad alemana, entre la cancillería de Bismarck y el imperio de Guillermo II. Era una época muy reaccionaria en cuanto a las relaciones entre mujeres y hombres y, sobre todo, respecto a las formas de vida que se consideraban apropiadas para las mujeres. Por ejemplo, se idealizó la función de las mujeres burguesas relegadas al ámbito doméstico. En el contexto de auge del capitalismo, se animaba a que las mujeres vivieran una vida de ocio mientras que sus maridos ejercían el papel de varón sustentador. No había ningún modo socialmente aceptable para que ellas ganaran dinero. El ocio, el tiempo libre, el estar liberada de cargas o tareas, se consideraba signo de riqueza. Por tanto, la idealización del rol de las esposas y las madres institucionalizaba el estatus secundario de las mujeres respecto de los varones. Y, por este motivo, se criticaba a las mujeres con aspiraciones intelectuales tildándolas de lesbianas, considerando la lesbiandad como algo reprobable, pero, sobre todo, bajo el presupuesto de que la intelectualidad, el saber o la independencia son cualidades masculinas. Y, por tanto, las mujeres que aspiraran a adquirirlas estarían traicionando su naturaleza o su feminidad. Esta idea convencional la podemos encontrar incluso en los textos de Nietzsche. Por ejemplo, en el párrafo 144, de Masea del bien y del mal, escribe Nietzsche, cito, cuando una mujer tiene inclinaciones doctas, normalmente hay algo en su sexualidad que no va bien. La esterilidad predispone ya para cierta masculinidad del gusto. Tal y como recoge Carol Dite, una mujer que quisiera estudiar una carrera universitaria o tener una vida profesional era automáticamente considerada como feminista, con las connotaciones negativas que tenían estos términos. Las mujeres de las que voy a hablar hoy, Malvita von Meisebung, Meta von Salis y Reza von Schilhofer, quiero apuntar rápidamente que me concentro en estas tres mujeres por motivos de tiempo y por la intensidad de su relación con Nietzsche, aunque también, sin duda, hay otras figuras reseñables, como Helen von Druskowicz, que fue la única de ellas que criticó abiertamente la filosofía de Nietzsche. Aún bien, Nietzsche únicamente intercambiñó con ella una carta, pero es reseñable que ella fue una de las 30 personas privilegiadas que recibió la cuarta parte de Así habló Zaratustra. La cuarta parte de Así habló Zaratustra es una publicación privada que Nietzsche pagó la impresión de su propio bolsillo y compartió con personas de confianza, es decir, no era un libro que se vendiera al público general. Las cuatro partes de Zaratustra únicamente se unificaron en un único libro tras la muerte de Nietzsche. En cualquier caso, tenemos la suerte de que, entre nosotros, en España, la editorial Taugenit ha publicado en español los escritos de Helen von Druskowicz sobre ateísmo, pesimismo y feminismo. Por tanto, las tres defensoras de los derechos de las mujeres en las que me voy a concentrar hoy prosiguieron una educación con el objetivo de avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres porque la educación era considerada el medio privilegiado para luchar contra el eterno femenino. Porque el eterno femenino tiene como resultado mujeres adorno. Esto también lo dice Nietzsche en Masia del bien y del mal, 237. Mujeres con la cabeza vacía, dependientes, pero también mujeres que se odian entre ellas y que se consideran competencia entre sí. Porque queriéndolo o no, la gran mayoría de las mujeres debían seguir las normas sociales. Es decir, no tenían otra opción. Debían actuar de manera hipócrita y artificial y se consideraban las unas a las otras como competencia dentro del mercado matrimonial. Porque no casarse poseía evidentemente consecuencias negativas. Nietzsche hace ilusión al odio de las mujeres entre ellas también en Masia del bien y del mal, en particular en el párrafo 232. Tanto Malvida von Meisenburg como Meta von Schalitz y Reza von Schilhofer rechazaron esta idea de antipatía entre las mujeres y anticiparon, a mi modo de ver, lo que el feminismo de la diferencia denomina, desde una perspectiva más contemporánea, una mujer identificada con las mujeres. En lugar de promocionarse a sí misma, a Malvida le encantaba emparejar a mujeres jóvenes emancipadas con hombres liberales o al menos intelectuales, entre ellos Nietzsche, porque no hacía más que presentarle mujeres intelectuales. Ninguna de ellas se casó y de ninguna manera ha puesto la gran tragedia de su vida. De hecho, Reza von Schilhofer eligió deliberadamente no casarse nunca. Volviendo a la cuestión de la educación, en el ámbito germanófono, la ciudad de Zürich comenzó a admitir mujeres estudiantes en la década de 1870. Desde la década de 1840 podían acceder a las clases como oyentes. Por ejemplo, Luandrea Salomé fue como oyente y no tenía intención alguna de obtener un título. Pero fue a finales de 1860 y principios de los 70 cuando empezaron a poder cursar estudios de forma reglada. Iban, por tanto, avanzados respecto al resto de Europa, puesto que por ese momento en Oxford y Cambridge simplemente se comenzó a hacer a las clases y en la Sorbona a partir de 1880. Y además, Zürich ya era la ciudad más importante de Suiza y se convirtió en el destino de todas estas nuevas mujeres de Alemania, Austria, Rusia, que deseaban cultivarse. Y ello explica que formaran círculos y se conocieran y coincidían entre ellas. En Zürich estudiaban varias amigas de Nietzsche. Lu von Salomé, de quien ya habló Laura Rodríguez Frías, pero también Meta von Salis y Reza von Schiehofer, que se doctoraron. Y Zürich, por tanto, se convirtió en el punto de encuentro. Por ejemplo, en julio de 1884, Nietzsche fue a Zürich precisamente para conocer a Reza von Schiehofer y Meta von Salis. Y vale la pena apuntar que en 1874, Nietzsche votó a favor de la admisión de las mujeres en el claustro de la Universidad de Basilea. Y más tarde, animó a Meta von Salis a que se apuntara a la Universidad de Basilea para que estudiara con Jacob Burkhardt. Aunque cuando no fue admitida en esa universidad, en 1865, Nietzsche se mofó de ella en la correspondencia con Oberbeck. Nietzsche escribió que en realidad Meta von Salis deseaba ser rechazada por la universidad para poder capitalizar dicha exclusión para la causa, la causa feminista. Es decir, Meta habría deseado no ser aceptada en la universidad como prueba de desigualdad para el movimiento. Ello era evidentemente falso porque Meta quería ir a Basilea para aprender de Burkhardt. Y también en una carta de 1885 a su hermana se burla de Meta aseverando que tiene la suficiente humanidad para adaptarse a su compañía aburrida y poco estimulante. Entonces, como veremos, a menudo encontramos este contraste entre la cantidad de tiempo que él pasa muy gustosamente con todas estas mujeres y lo que escribe sobre ellas. Volviendo a la cuestión del acceso a la universidad, es evidente que un requisito para trasladarse a Suiza era poseer los medios económicos para ello. No solo las tasas académicas en sí, sino en muchos casos mudarse a otro país solas. Por estos motivos, las nuevas mujeres de las que hablamos hoy solían emerger de familias acomodadas y aristócratas. Y esto se muestra también por las proposiciones en todos sus nombres. Entonces, comentamos a hablar de Malvida von Beinzebue. Nace en Kassel, en el estado de Gese, en Alemania, y es la novena hija de un total de diez hermanos. Y su padre provenía de una familia de hugonotes, es decir, protestantes franceses de doctrina calvinista, y había recibido un título nobiliario por parte de Federico Guillermo I. A partir de 1852, emigra a Londres por motivos políticos. Y ahí construyó toda una red de amigos formada por políticos, Machin y Garibaldi, escritores, Baudelaire, filósofos como Gerchen, Ré, Nietzsche, músicos, Berlioz y Wagner, y artistas de todo tipo. Y esto era no solo para llevar, para que fuera más llevadera su vida en el exilio, sino también enriquecerse intelectualmente a través del contacto con todas estas personalidades de gran brillantez. Pero esto también se enmarca dentro de su deseo de extender y difundir ideales sociales y humanistas con la esperanza de educar a Europa. Y con esta vocación educativa publica de 1869 a 1876 las Memorias de una Idealista, seguido después por un epílogo La noche de mi vida. Y entonces este libro deviene todo un Bildus Gomau, es decir, una novela de formación y deviene muy célebre entre las jóvenes alemanas, europeas, que encontraban en el libro una historia inspiradora de autorrealización. Y, por ejemplo, conmovió y animó a la propia Meta von Salis a seguir su camino de estudios. Y esta es una tarea que la propia von Meinsenburg quería resaltar en el prefacio del libro, que con la quinta esencia de toda auténtica formación se encuentra la coherencia entre pensamiento y acción, actuar con la mente y la verdad, y que a través de tal formación tendrá lugar la verdadera emancipación de las mujeres. Y el libro tiene tanto éxito que se publica en seis ediciones sucesivas y también en 1901 publica una ontología sobre mujeres ilustres titulada Individualidades, en que recoge vidas de mujeres importantes para la historia cultural como Madame de Stael. Ella estaba muy involucrada con las causas sociales y por eso rompió vínculos con su familia movida por sus convicciones políticas y nunca recurrió a sus hermanos que tenían carreras exitosas. Primero vivió en una comunidad libre de Hamburgo y después, como ya adelantado, emigró a Inlaterra y ahí frecuentó círculos de revolucionarios y demócratas y tras la muerte de su prometido Theodor Althaus decide no casarse, pero aún así deseaba tener hijos y durante su exilio en Londres trabajó como institutif de los tres hijos del escritor y político ruso emigrado Alexander Gertsen que es conocido como el padre del socialismo ruso. Y tras la muerte de su esposa Gertsen cedió a Meysenburg el cuidado de su hija menor Olga y Malvira cuidó de Olga con adoración y también mantuvo una relación estrecha con la hija mayor Natali que se menciona repetidamente en la correspondencia de Nietzsche y ella se casó con Gabriel Monod y también durante digamos como en todos estos proyectos intelectuales Malvira tradujo las memorias de Gertsen como adelantábamos fue una de las primeras defensoras de la emancipación de las mujeres y estaba muy bien situada en los círculos aristocráticos conoció a Wagner en 1855 en París acababa de descubrir a Schopenhauer le animó a descubrir al filósofo y ella se convirtió en seguidora y en 1861 de vuelta a Alemania se convierte se une de pleno digamos a todos estos círculos íntimos wagnerianos y en este contexto es cuando conoce a Nietzsche en 1872 durante la colocación de la piedra angular del teatro de Beiroz cuando él tenía 28 años y ella 56 además ella ya llevaba 11 años siendo amiga con los Wagner esto es muy importante porque ella digamos que siempre guardará fidelidad en primer lugar a los Wagner también era muy amiga del importante historiador francés Jules Michelet y del novelista francés Goma Golón con quien intercambió una intensa correspondencia que también ha sido publicada Goma Golón dijo de ella el amigo que nos comprende nos crea en este sentido yo he sido creado por Malvida y es importante también apuntar que Malvida fue la primera mujer en ser nominada a proposición de Goma Golón al premio Nobel de literatura en 1901 también en Beiroz tras el festival de 1876 propone a Nietzsche el viaje al sur de Italia con Paul Re y Alfred Brenner Paul Re también describe en su correspondencia a Malvida como dama inteligente y bondad angelical Malvida se refería a ellos como sus tres hijos y en sus memorias escribe representamos verdaderamente una familia ideal cuatro personas que apenas se conocían sin lazos de parentesco pero que ahora desarrollan una vida en común en la más perfecta armonía y sin entorpecer la vida de los otros bueno no quiero repetir mucho respecto del viaje de Nietzsche Sorrento porque ya tenemos la fantástica conferencia de Laura Rodríguez Amperio simplemente unos elementos más nucleares con respecto a la cuestión de la educación bueno Malvida lleva a cabo primero un viaje preparatorio para encontrar el alojamiento en Sorrento y en octubre de 1876 va a recoger los a Nápoles y juntos se instalan en la pensión alemana Villa Rubinacci en Sorrento mientras que los Wagner estaban en el lujoso hotel Victoria los Wagner solo estuvieron en Sorrento un mes y en las memorias de Malvida ella narra que le parecía percibir en Nietzsche una suerte de alegría forzada y un esfuerzo por ser natural pero que como nunca fue desagradable no le dio importancia y es que en el viaje Nietzsche ya digamos es cuando acaba la fase Wagneriana entonces en sus tardes en Sorrento leían juntos en voz alta el nuevo testamento Goethe African Speer Burckhardt Voltaire Diderot Calderón Lope de la Vega etcétera como es sabido todos estos detalles están recogidos esplendidamente en el libro El viaje de Nietzsche a Sorrento de Paolo Diorio ahora me limito a mencionar el proyecto de la escuela de educadores concebido por Malvida como una oportunidad de emancipación de las mujeres Malvida recuerda en sus memorias cito la idea que ya se me había ocurrido y que había comunicado a mis compañeros de viaje de fundar una especie de misión destinada a conducir los adultos de ambos sexos hacia el libre desarrollo de la más noble vida intelectual para que después puedan volver al mundo para sembrar la semilla de una cultura nueva y más espiritual y cuenta ella si continúo la idea encontró la más ferviente acogida entre mis compañeros Nietzsche y Re estuvieron dispuestos de inmediato a participar como docentes yo estaba convencida de que podría traer aquí a muchas alumnas porque quería dedicar una atención especial a formarlas como las representantes más nobles de la emancipación de la mujer para que puedan contribuir a proteger contra malentendidos y distorsiones esta obra cultural de primera importancia y quizás Nietzsche aceptara realmente esta idea de una escuela mixta porque en los fragmentos póstumos de 1876 sobre la escuela de los educadores se refiere a la necesidad de un cito tribunal de la civilización que evalúe la buena marcha intelectual de todo el género humano traducción literal aunque naturalmente como sabemos el proyecto no se llevó a cabo y se limitó a ser un mero sueño o una ilusión después de su rento Malvita y Nietzsche intercambiaron correspondencia con frecuencia para hablar tanto de su vida en general como de novedades intelectuales de sus amigos etcétera de acuerdo cuando con elisabeth y esta es también la interpretación de carol Nietzsche sentía simpatía hacia mujeres mayores de actitud maternal como con meisemuk y esta idea obtiene soporte por ejemplo en la correspondencia con offerbeck donde escribe Malvita meisemuk está llena de afecto maternal hacia mí ella desea para mí lo que yo mismo más deseo y conoce los medios y las maneras de conseguirlo y en sus cartas a Malvita en tono cariñoso declaraba quererla y venerarla como una hermana mayor pero en 1883 probablemente dolido por todo el asunto con Luandria Salome y Paul Re Nietzsche escribe a su hermana Elizabeth no te puedes imaginar que solitario y oculto me siento cada vez que me topo con toda la amable hipocresía de esas personas que tú llamas buenas por ejemplo Malvita a mediados de octubre de 1888 Paul Meisenberg reprendió a Nietzsche por sus duras palabras en el caso Wagner como adelantábamos ella siempre había permanecido fiel a Wagner y él la acusó de no comprender sus obras y se molestó mucho y le escribe en estas cosas no admitro contrarréplica en cuestiones sobre la década yo soy la instancia suprema que hay sobre la tierra más tarde Malvita atribuye todas estas cartas al incipiente locura de Nietzsche digamos yo no soy partidaria de pensar que en aquel momento Nietzsche ya estuviera loco porque entonces qué consecuencias tiene yo no podemos tomarnos en serio el caso Wagner pero bueno es una interpretación que algunas personas tienen entonces como decíamos Nietzsche había enviado a Malvita cuatro ejemplares del caso Wagner pidiéndole que moviese hilos para una buena traducción francesa nombrando a Gabriel Monod es decir él tenía mucho interés en todos los contactos sociales que ella tenía y entonces cuando ella se muestra muy ofendida y escribe que cada palabra del escrito le causa repugnancia y porque evidentemente en todos estos últimos escritos hay una escritura egocéntrica crispada provocadora y en otra carta a Georg Brandes desde Turín Nietzsche nombra que sus amigos íntimos se han sentido molestos por el atentado contra Wagner entre ellos mi venerable amiga Malvita von Meissenburg autora de Memorias de una idealista que continúa confundiendo a Wagner con Michelangelo es muy llamativo que cuando menciona a Malvita de cara a otras personas suele mencionar la obra por ser muy célebre además de todos los círculos en los que ella se movía pero cuando ella le espeta el disgusto que le ha provocado el caso Wagner Nietzsche se mofa de ella haciendo alusión al título dice usted es idealista y yo trato el idealismo como una falta de veracidad que se ha hecho instinto como un no querer ver nada de la realidad al precio que sea cada frase de mis escritos es un desprecio al idealismo después como es sabido el 3 de enero de 1889 Nietzsche sufre el colapso definitivo de la pérdida de conciencia y a partir de ese día escribe las cartas que se conocen como los papeles de la locura y entre los destinatarios se encuentra Malvita también Meta Fonsalis Cosima Wagner etc ya para terminar de hablar de ella Malvita muere en Roma en 1903 y es enterrada en el cementerio protestante y en su tumba escribe las palabras amor paz era el lema de su vida pasamos ahora a hablar de Meta Fonsalis Meta Fonsalis Meta es la abreviación de Margarita fue una escritora y poetisa suiza y defendía ideas feministas junto a ideas aristocráticas en política que se pueden digamos comprender o explicar por su origen social acomodado como miembro de la familia Marx y estas ideas favorecieron la afinidad de su pensamiento con Nietzsche en mayo de 1887 se doctoró en filosofía en la universidad de Zúrich volviendo digamos a las raíces familiares Nietzsche perdón Meta se negaba a ser limitada y cerciorada al papel doméstico que le dictaba su padre a los ocho años la enviaron a un internado cuyo currículo consistía básicamente en enseñar administración o gobierno del hogar y su padre ordenaba que no se le diera dinero de bolsillo para evitar que se comprara libros y pese a ser un padre ausente ella sentía que su poder estaba siempre presente gobernando la familia y era también consciente de que su favorito en la familia era su hermano mayor pese a haber fallecido y escribió que de pequeña pensaba que el primer error de su vida era haber nacido mujer el fallecimiento de su hermano mayor conllevó que llegado el momento Meta se convertiría en heredera del patrimonio familiar y esta circunstancia hacía que a su padre le pareciera incluso más ridículo que ella quisiera estudiar y labrarse una vida independiente ella observaba con disgusto la forma de vida de su madre y no quería seguir ese camino por ello escribió en un imperfecto inglés el ensayo la posición de las mujeres en Europa y en dicho ensayo denunció que las mujeres están siempre sometidas a la disyuntiva de ser solteronas en el término ya se sabe despectivo o casarse con un hombre y hacer que su futuro dependa completamente de su voluntad o de la suerte de como sea ese hombre y siendo adulta criticó a las feministas de izquierdas porque ya tenía estos ideales aristocráticos pero también criticó a las feministas moderadas o aquellas digamos simplemente defensoras de los derechos de las mujeres cuyo ideal de felicidad seguía siendo recibir el beso de un hombre es decir aquellas mujeres cuya vida giraba en torno a los hombres en absoluta heteronomía y muy a menudo siendo insolidarias las unas con las otras de nuevo a mi juicio esta idea anticipa la orientación contemporánea del feminismo a la diferencia que critica que la igualdad a menudo presupone implícitamente la aceptación del orden simbólico masculino y en su lugar defienden partir de sí mismas en un proyecto abierto orientado al futuro desde 1878 Meta von Salis mantuvo una estrecha amistad con Maldita von Meisenburg y con Natalie Hertzen como habíamos dicho una de las hijas de Hertzen con las que se convirtió prácticamente familia y leyó conocía a Francisca y Elisabeth Nietzsche desde 1879 cuando estuvo en Nahumburgo como preceptora en casa de la balonesa Emma von Vermann y como vemos esto también es llamativo todas estas mujeres pese a ser acomodadas tenían que trabajar como institutrices para ganar dinero y pagar las universidades después de pasar tres años como institutriz en distintas familias reunió el dinero suficiente para pagarse los estudios y ella estudió derecho y filosofía con el fin declarado de servir y ser útil a la causa feminista es decir escogió estos estudios considerándolos los más adecuados para la causa y defendió su tesis sobre Agnes de Poitiers y fue el primer doctorado otorgado a una mujer del cantón de Grauboindem además se cortó el pelo corto también en un gesto estético feminista y en julio de 1884 Nietzsche envía a Meta von Salis una carta postal una tarjeta para planear un encuentro cito mi estimada señorita suponiendo que usted sepa quién soy no debe sorprenderse que desee conocerla me quedaré en Zurich algunos días en el hotel Avis hágame el favor se lo ruego de comunicarme cuándo y dónde podemos vernos su humilde servidor profesor doctor Nietzsche fin de la cita así pues puede deducirse que Nietzsche sentía verdadero interés en conocerla y es entonces cuando se conocen y se volvieron a encontrar más tarde en 1886 y 1887 en ambos casos en Sismaría como decía Meta von Salis y Nietzsche coincidían en la defensa de los valores aristocráticos y los órdenes de ranco digamos las jerarquías de hecho Nietzsche le dictó partes de Masia del bien y del mal para que ella las redactara y es significativo que fuera este libro puesto que a mi juicio es uno de los libros más políticos o aristocráticos de Nietzsche los temas principales son la nobleza el último capítulo que es aristocrático la excelencia el futuro de Europa Meta aún así procuraba reformular sus propias ideas de tal manera que fueran compatibles con su compromiso feminista por ejemplo en una antología de dos volúmenes sobre mujeres ilustres de su tiempo planteó la aristocracia como algo no hereditario la aristocracia sería desde su punto de vista el resultado de una personalidad bien desarrollada de tal manera que también una mujer humilde podría alcanzarla vemos de nuevo la misma referencia a la personalidad que comentábamos al principio y en torno a 1889 1991 publicó una novela con personajes ficticios pero tintes autobiográficos por ejemplo el libro cuenta la lucha emancipatoria de su protagonista Isa y cómo se convierte en abogada y también cuenta que había tenido que trabajar como gobernanta para pagarse los estudios y hay un personaje masculino que representa a Nietzsche y actúa como amor platónico de la protagonista dentro de las amistades de Nietzsche ella es con claridad quien se involucró con más intensidad y de forma política es decir no solo intelectual o espiritual con el movimiento feminista se unió a la lucha del sufragio aunque expresaba su deseo de que el mundo fuera más aristocrático que democrático y mostraba su desprecio hacia las causas y asociaciones políticas cuyo fin era fuera perdón la felicidad del rebaño y en 1894 es decir años después del colapso mental de Nietzsche Meta vivió una experiencia vital que marcó tremendamente el curso de su vida y su activismo fue encarcelada durante una semana por publicar un panfleto en defensa de dos mujeres activistas por los derechos de las mujeres que se encontraban en un proceso judicial de fraude Meta estaba convencida de que habían sido falsamente acusadas tuvo acceso a la documentación del proceso y sostuvo en su escrito que el juez era parcial y que la ley se empleaba con fines antifeministas por ello fue encarcelado durante una semana por desacato al juzgado habiendo ya heredado el patrimonio de la familia cuando salió de la cárcel vendió todo a un sobrino suyo de la rama materna es decir la otra rama huyó de Suiza y vivió el resto de su vida de forma discreta en Capri por tanto esta experiencia realmente la marcó y centrándonos en su relación con Nietzsche él solía evitar contacto las discusiones en torno al feminismo y ella escribió un libro sobre el propio Nietzsche Philosoph un Edelmensch que se ve aquí filósofo y caballero una contribución al perfil o a las características de Friedrich Nietzsche y este libro la redacción de este libro fue encargada por Elisabeth como parte de la propaganda y promoción de la figura de su hermano tras el colapso mental y en ese libro ella recoge su amistad y también las características de la filosofía moral de Nietzsche vistas a través de su propia interpretación y solo se muestra crítica al tratar la cuestión de los derechos de las mujeres también es conviene apuntar que en 1888 es decir cuando Nietzsche aún vivía Meta von Salis hizo una espléndida aportación de mil francos en sus propias palabras una pequeña aportación para la edición de las obras porque ya sabemos que en 1888 Nietzsche publicó una barbaridad de libros y textos y esta donación junto a otra donación anónima recibida a través de Paul Doyssen facilitó el pago de los escritos de 1868 y esta no es la única vez que Meta actúa como benefactora de la obra digamos de Nietzsche porque también proporcionó fondos para el archivo de Nietzsche en Weimar y cuando volviendo a Nietzsche cuando Nietzsche publica el caso Wagner pide a su editor que envíe un ejemplar gratuito por indicación del autor a cito la señorita Meta González doctora en filosofía es decir la nombra por su título académico y en junio la invita a que la visiten en Sismaría en Suiza y estuvieron juntos desde agosto hasta poco antes del día 22 de ese mes y la correspondencia muestra verdaderamente como las tres mujeres de las que hablo hoy Malvida Meta y Reza formaban parte de un mismo círculo porque por ejemplo cuando Nietzsche envía una carta a Meta le pregunta por la señorita Reza o le pregunta si la aderacción de Malvida por Meysenburg sigue siendo la misma también cuando escribe a Reza von Schilhofer le pregunta por el estado de salud de Malvida y después de la disputa con Meysenburg sobre el caso Wagner narra todo lo sucedido a Meta von Salis por escrito y le cuenta cito que se necesita un poco de ilustración sobre mí eso me lo demostró recientemente el caso Malvida declaración de guerra contra mí Malvida ha utilizado esta expresión y como decía antes dentro de las misivas de la locura escribe a Meta von Salis señorita von Salis el mundo se ha transfigurado pues Dios está sobre la tierra no ve usted como se alegran todos los cielos acabo de tomar posesión de mi imperio pondré al papa en prisión y haré fusilar a Guillermo Bismarck y Stoker el crucificado pasamos ahora a hablar de la última mujer Reza von Sinshofer Reza es la abreviación de Teresa Reza von Sinshofer es una joven estudiante universitaria austríaca amiga de Lu von Salomé y visitó a Nietzsche en la primavera de 1884 en Niza tras la sugerencia de Malvida von Meissenburg incluso hoy en día es sorprendente que ella se lanzara a visitarle a otro país viajando desde Génova a Niza y sin que nadie la acompañara y sin haberle visto nunca en persona antes únicamente movida por las referencias de Malvida y esto es una prueba más de la tarea que decíamos que tenía Meissenburg de animar y reunir a las jóvenes prometedoras emancipadas con hombres inteligentes cultivados o liberales la propia Reza redacta un boceto sobre Nietzsche lo tengo he puesto la referencia aquí en español del hombre Nietzsche un texto en el que habla sobre su relación y en ese recuerdan ese boceto sobre Nietzsche que la señora von Meissenburg nuestra amiga maternal común estaba presente como enlace mediador y Reza volvió a visitar a Nietzsche en la primera mitad de agosto del mismo año 1884 en Sismaría en Suiza junto con la estudiante de medicina Clara Wildenow y el tercer y último encuentro se lleva a cabo en Zúrich en 1867 en el texto que he citado Reza cuenta con detalle los tres encuentros uno tras de otro luego el cuarto que es cuando Nietzsche ya ha perdido la conciencia entonces Nietzsche la consideraba cito textualmente una criatura divertida que le hace reír y se acostumbraba fácilmente a sus complicaciones esto lo escribe en una carta a Franz Offerbeck a quien le menciona además como algo positivo que Reza proseguirá sus estudios de filosofía en París y más tarde como decíamos Reza defendería en Zúrich su tesis doctoral sobre una comparación entre las doctrinas de Schelling y Spinoza en 1889 Elizabeth también pidió a Reza que redactara un ensayo sobre su amistad con Nietzsche igual que hemos visto antes el escrito de Meta en este caso tenemos el de Reza y Reza lo redactó pero a diferencia de Meta no quiso publicarlo y en sus cartas a Elizabeth asevera que no quiere compartir con el público sus recuerdos de Nietzsche porque destrozaría en su encanto y que por favor no la nombre en sus publicaciones no soy nadie y quiero permanecer así Reza expresó además el disgusto de que se publicaran las cartas que Nietzsche le había escrito y todo esto porque Elizabeth tenía en mente fines propagandísticos y deseaba que Reza escribiera en su escrito cosas que eran falsas por ejemplo que el padre de Nietzsche habría muerto tras las complicaciones de una caída en lugar de por una enfermedad cerebral o que Nietzsche tenía buena relación con Max Stirner y Reza en cambio recogió en su escrito los hechos tal y como realmente sucedieron y todo esto es una prueba más de la lealtad de Reza de cara a Nietzsche y el escrito únicamente fue encontrado entre sus papeles y publicado tras la muerte de Reza en español el escrito está traducido y publicado por Luis Enrique de Santiago Gervos en el número 19 de la revista Estudios Nietzsche por tanto puede descargarse y leerse en acceso libre y este boceto sobre el hombre Nietzsche no es un ensayo filosófico como sí que lo es el de Meta es decir no contiene una discusión de las ideas sobre Nietzsche más bien representa una crónica de sus viajes sus conversaciones y sus lecturas Reza era mucho más joven que Meta y también más discreta y ello quizás explica que Reza no entra en el fondo de las cuestiones filosóficas en palabras de Reza cito así es lo que yo describo aquí mi imagen de Nietzsche tal y como yo la vi desde ese lado esencial que él me dedicó en el juego flexible de acción y reacción de dos individualidades su personalidad genial y cautivadora y su actitud heroica querida sobre la vida ¿sí me va a citar? Reza estaba genuinamente preocupada por la imagen que estaba tomando Nietzsche adquiriendo la fama en la época de redacción del texto escribe este texto en 1937 y por ello escribe que su único deseo es que estos rasgos simpáticos no caigan en el olvido por ejemplo cuenta las bromas que él hacía los paseos que dieron de que hablaban por tanto el texto es un material para conocer digamos a la persona Nietzsche y también es interesante la narración de su visita a Nietzsche en el archivo tras la pérdida de conciencia en noviembre de 1897 Reza era una mujer de la alta sociedad bien educada y con saber estar y aún así no dudó en preguntar a Nietzsche por los versos sobre la mujer y el látigo en Así habló Zaratustra que más tarde dice fue tristemente célebre y también en el texto del hombre Nietzsche expresa el desagrado que le provoca la foto del trío Luandrea Salomé Paul Ré y Nietzsche en el que ella lleva el látigo y los otros están tirando del carro y expresa que no puede comprender cómo una foto tan antiestética y de tan mal gusto había sido tomada a propósito en un estudio fotográfico entonces Nietzsche Nietzsche también escribe sobreresa a Malvida von Meisenburg y le dice qué pena que como dicen en Basilea su apariencia sea tan desencantadora no consigo soportar mucho tiempo la fealdad en mis proximidades ya con respecto a la señorita Salomé pensaba que en esto me era necesaria cierta autosuperación de la cita esto es una carta de septiembre de 1864 ya empecé a decir que la considera fea y que le cuesta mirarla mantiene el contacto epistolar con ella hasta 1888 y en sus cartas insiste en que se alegraría si sus planes se pudieran combinar de algún modo con los míos podemos suponer que deseando su compañía que esto lo diría sinceramente por tanto como con el resto de las mujeres hay un sorprendente contraste entre la cantidad de tiempo que pasa con ellas y realmente por el relato parecía que lo pasaba gustosamente y lo que dice de ella los que escribe sobre ellas a sus espaldas y la relación con Reza es una prueba añadida de que Nietzsche siempre fue un caballero con las mujeres aunque esto no quiere decir que tuviera inclinaciones feministas sino quizás un talante tradicional y en el texto Reza von Schirhofer escribe que Nietzsche tenía cito una exquisita sensibilidad ternura y cortesía refinada en su actitud y maneras hacia el sexo femenino fin de la cita Nietzsche realmente agradece la compañía de Reza y escribe a mal vida recientemente en Niza cuando vino a verme la señorita Schirhofer pensé a menudo en usted con suma gratitud porque veía que usted quería beneficiarme de este modo y verdaderamente fue una visita oportuna que pasé de manera serena y útil sobre todo porque no podía ponerse a molestar ninguna estúpida arrogante perdón quería decir mi hermana pero en realidad no creo que exista una persona que pueda ayudarme a superar este arraigado sentimiento de soledad finágica entonces con Reza sabemos por rato que Nietzsche hablo del eterno retorno de Wagner de Bouvet de Dostoyevsky de Stendhal del mundo intelectual en general y de la música de Bichet que escucharon juntos por el entusiasmo de Nietzsche Reza sostiene que a Nietzsche realmente le gustaba la música de Bichet y que sus elogios no eran una fachada instrumental con el mero objetivo de presentar a otro músico como superior a Wagner lo voy a dejar aquí para que haya tiempo para el debate muchas gracias bueno pues muchísimas gracias la verdad que ha sido una charla completamente porque es un tema muy poco abordado muy poco tratado ya sabemos y lo hemos visto aquí que la relación de Nietzsche con las mujeres es compleja no solamente con su hermana con su madre con Lu en esta ocasión con estos tres pensado las feministas que has presentado la verdad que es bastante compleja y yo si la gente si alguien quiere ahora hacer alguna pregunta o desde casa o bien aquí te haría te pediría más que te pediría si puedes claro si puedes mojarte te voy a pedir si puedes mojarte en el sentido de bueno tú después de analizar leer las cartas te haría dos preguntas una primero porque o sea ¿qué piensas tú? ¿por qué es ese comportamiento tan bipolar casi el trato con ellas y luego lo que dicen sus cartas ¿a qué consideras tú que se debe ese comportamiento tan contrario con respecto a lo que escribe como se porta con ellas y luego decías bueno has planteado en un momento es un verdadero caballero se comporta con ellas es feminista es un caballero tiene un trato muy cordial con ellas pero ¿por qué? porque coincide con sus ideas has presentado varios puntos a lo largo de la conferencia por ejemplo cuando Malvida quiere hacer la escuela se presta a ser profesor en esa academia que podría tener la intención decía Malvida de liberar a las mujeres y él sería no rechaza ese puesto de profesor hay varios momentos en los que has mencionado cierta coincidencia no se echaría atrás no tanto una afirmación explícita pero desde luego sí una cierta afirmación implícita en el reconocimiento de la lucha de las mujeres no sé estas dos preguntas te haría yo si puedes en la medida de responder ¿cuál es tu opinión con respecto a por qué es tan bipolar y por qué es tan y por qué y qué y si es en realidad algo feminista o simplemente un señor muy amable y educado Sí, sí Muy bien muchas gracias esto ya me da muchas ideas de qué hablar Bueno voy a empezar a mí yo simplemente esto lo dije en el círculo de las artes y pensé mira ahora si tengo ocasión me explico mejor que dije yo creo que que tenemos que dejar de decir que si Nietzsche es feminista que si Nietzsche es machista solo tenemos que dejar de hacer ¿por qué? porque si ahora tenemos en la actualidad gente como Richard Spencer o Jordan Peterson usando a Nietzsche para un proyecto masculinista o directamente misógino y por ejemplo hablan del feminismo como un proyecto de resentimiento o pueden encontrar pasajes que realmente son desagradables estoy dando ahora un curso para mayores de 55 años sobre leche y homo y leíamos porque escribo libros tan buenos el capítulo ese como Nietzsche escribe una mujer se redime cuando tiene un hijo y en el curso realmente se enfadaron se le siento fatal se le siento fatal y yo dije bueno como todos y me dijeron no 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 en un siglo antes ya estaba Olant de Guos ya estaba Pulant de la Vague ya estaba con Don Ced ya realmente no como todos entonces es como que tenemos que aprender siempre a evitar tanto la la absolución completa como también la condenación porque lo que la condena absoluta porque digamos que es evidente que era un hombre de su tiempo o sea yo creo que le gustaría ser un hombre y le gustaría disfrutaría de los los privilegios que yo acordaba y por ejemplo también el primer libro que yo compré de Nietzsche era Más el bien y el mal y recuerdo que lo abrí y lo primero que me salió fue el anforismo de estar callada y vestir de negro hace que cualquier mujer parezca inteligente era algo así pero es que claro es que no leemos a Nietzsche por eso es que no lo hacemos por eso o sea yo si quiero leer feminismo pues le hago Celia Moros le hago la de Miquel le hago a Luz Irigaray Adriana Cavallo tengo muchísima gente cuando hice el máster en estudios feministas ya llevaba tres años estudiando a Nietzsche y pensé ¿por qué no estudio sobre esto? hago el TFM sobre Nietzsche y las mujeres pero pensé mira no y lo hice sobre Nancy Fraser porque pensé pues me interesa más lo que diga ella ¿sabes? sobre las mujeres entonces ahora lo voy a recuperar pero la cuestión es que claro caballero ser caballero es una actitud conservadora evidentemente pues ser educado tratar bien eso es correcto es mucho mejor que realmente ser un machista y despreciar pero no es un signo en sí de ser feminista y básicamente eso es lo que yo diría por ahora seguramente lo que yo pienso es que las feministas que han leído a Nietzsche y le han sacado provecho tampoco ha sido por las frases esas sobre una mujer se derredime tener un hijo ha sido pues la crítica al esencialismo la defensa del perspectivismo la crítica del eterno femenino la noción de genealogía hace poco estaba leyendo a Braidotti y Braidotti hablaba del amor fátil y yo hablo mucho del feminismo de diferencia porque realmente recoge esta idea de proyecto hacia el futuro de Nietzsche porque el feminismo la diferencia no es recuperar un esencialismo de las mujeres es decir auténticamente lo que las mujeres o sea las mujeres no somos lo que los hombres han hecho con nosotras eso es lo que significa y es un proyecto orientado hacia el futuro y esto se ve Lucy Ricaray le ha prestado muchísima atención a Nietzsche y además con una con una visión crítica o sea también no dice ay que fantástico eres un feminista realmente las cosas interesantes que se hace de Nietzsche es yendo al núcleo duro de su pensamiento y por otro lado hay otra autora Catherine Malabou critica esta representación constante de Nietzsche como filósofo de la diferencia y lo hace porque Nietzsche si pensamos en conceptos intersí diferents no tienen una posición privilegiada y dice que realmente las feministas que siguen esta lectura de Nietzsche lo hacen por la herencia de Heidegger y Deleuze pero yo sí que creo que Nietzsche es un pensador de la diferencia si cogemos cualquier concepto por ejemplo la crítica del ser gregario el nihilismo el paso de la distancia todo eso es una defensa de las diferencias entonces es 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 una apertura al pluralismo y cuando se cuando se aplica digamos ese mismo esquema pues se puede digamos extrapolar a esta idea de partir de nosotras mismas por independencia del orden masculino bueno voy a estar por ahora yo el otro día bueno no quiero hablar de mí pero el otro día en la conferencia del título sostenía también que una moral aristocrática al final es una moral de la diferencia que sostiene en el fondo la diferencia y estoy completamente de acuerdo con lo que dices de que en realidad el feminismo si se vale de Nietzsche que se ha valido mucho yo creo que sobre todo estos transfeminismos posfeminismos cuarta generación sobre todo también mucho por lo que dices tú no por este tipo de párrafos sino por otras cosas que en Nietzsche son muy útiles hay toda una serie de herramientas hay conceptuales fundamentales para paddler para un montón de pensas para preciado para pensadoras y pensadores no solamente ya del feminismo sino del feminismo ya más ampliado que llega hacia otros territorios pero no obviamente por este tipo de frases pero si hay mucha herramienta conceptual hay para trabajar claro o sea podemos hacer cosas muy fructíferas y son más interesantes que poner la etiqueta en Nietzsche porque para entender lo que él dice como decíamos hay que salir al extra texto entender el contexto leer las cartas leer los fragmentos póstumos y también esto lo quería decir antes en la escuela de Monti en la escuela italiana las cartas las leen pero más como digamos pues para saber de su vida o por ejemplo si pide un libro dice estoy leyendo esto pero en la escuela de Monti son conscientes de que Nietzsche con las personas se crean distintas máscaras entonces puede pintar una imagen más conservadora más misogna según con quién se esté dirigiendo y esto hay que tener cuidado porque hay mucha gente que dice Nietzsche ha escrito esto en una carta vamos a ver es una carta de quién es no voy a dar ejemplos pero si queremos incluso los fragmentos póstumos sin ser obra publicada son más interesantes para entender qué pensaba Nietzsche porque es Nietzsche consigo mismo no es él pensando qué imagen y qué quiero conseguir y qué los quiero mover con estas personas y adaptando lo que piensa a lo que le interesa digamos no sé si tenéis preguntas ¿alguien? ¿sí? ¿alguien? ¿sí? ¿alguien? ¿sí? sí me gustaba mucho de él o ya que era la serie de vamos a estar de un paso muy interesante porque no conocía a esta temporada y no sé escuchando un poco lo que está hablando es que la gente se cree que uno no en un set de una ideología como pensaba desde una estructura una sufra así pero la situación de que Nietzsche con las mujeres no sabemos que era un psicótico era un misterioso realmente dicho ¿no? pero que histérico esterical ¿no? lo que nuestra estructura tiene es mantener el deseo insatisfecho ¿no? y la sensación es que precisamente lo que Nietzsche hace con la mujer como se dice que se acerca y la medida que se acerca se deja ¿no? esto ahora es inconsciente en eso digamos que no tendría mucha idea y prueba de ello digamos también es esa contradicción toda la personalidad es una personalidad que nos entendemos ¿no? o sea no somos personas digitales tenemos digamos nuestro más y nuestro menos ¿no? somos la chica de divisas ¿no? los de blanco y negro y graníticos ¿no? y por eso me ha parecido muy interesante porque me da cuenta un poco digamos de eso de casi lo que decía Heraclito que el destino es el carácter ¿no? entonces el carácter de Nietzsche se veía muy bien aquí en esta cosa como de mantener de ese insatisfecho le debería producir un dolor tremendo ¿no? si se destará a ayudar la pensadora de estas le dice que se quiere casar con ella de cualquier rato no sabe muy bien realmente qué es lo que desea ¿no? o sea es difícil por eso no sé qué gente averigua si lo que deseas es lo que quiere ¿no? da esa impresión eso te agradezco mucho porque me esperaba muchas cosas gracias en el libro de Carol Dite gracias por la pregunta por el comentario se dedican mucha atención a digamos las posibilidades de matrimonio de Nietzsche y cómo parece que él lo quisiera sabotear todo por ejemplo hablando de una señorita que ni la llaman por el nombre yo no me acuerdo el apellido él dice me caen mal sus padres y no tienen suficiente fortuna es como sea quien sea hay un hay un pero que espera o que lo que sea porque realmente bueno no podemos suponer nada pero yo creo que seguramente meta o reza pues igual se hubieran animado no lo sé pero entonces y él me parece que lo quiere sabotear y también cosas en su vida como que por ejemplo se mudara a vivir con su hermana en la juventud eso era raro era raro era como fastidiar las cualquier posibilidad de matrimonio de cara a los demás porque desde fuera da un de familia extraña y de pues yo y yo no me meto ¿sabes? y como que siempre entre ellos fueron posesivos estoy completamente de acuerdo contigo en que no podemos exigirles esa coherencia ¿no? esa contradicción a cualquiera de nosotros que cojan nuestra vida y lean nuestras cartas nuestros escritos no sé qué pues nos saldrían vamos nos saldrían contradicciones por todos los lados a todos o sea tenemos plenamente una apariencia de coherencia pero en realidad si a cualquiera que le hagas un análisis así de su vida de sus cartas y todo lo que hace entonces te sale te sale que bueno que claro todo esto se contradice ¿no? sí, sí, sí esto y siempre hay contradicciones sí, sí, claro yo no suelo pensarlo así yo sí que creo que si pensamos en las ideas fuertes sí, claro el nihilismo la genealogía o sea realmente que lo que Nietzsche opina de una cosa la gran política es que en sí es coherente y que en muchas cosas simplemente progresa sí, sí, sí pero es eso lo que es claro sí, sí, sí sí, claro si quiere decir Oscar lo que es sí, sí también que la contradicción es una parte del pensamiento claro el momento que tú evolucionas tu pensamiento te contradices a ti mismo ah, sí, sí contradecirse a uno mismo es una buena señal de que uno está no hay acierto claro si cambias pues obviamente te contradices a ti mismo no sé si hay más cuestiones aquí en casa ah, sí tengo que mirar el teléfono no sé si hay alguien por aquí que quiere decir algo sí hola no he oído el nombre perdón no, no, la verdad es que no no, no, la verdad es que no vale, nada es una buena señal de la mayora que me ha gustado que me ayudó a ser un serrisa un poco en la zona de la creada de mi madre que me pasa y pues para mí aprendí aprendí por aquí pero luego claro cuando miro la correspondencia luego me voy a preguntar la herramienta o lo que hago a la familia pero en esa o no la no hago entonces te quería preguntar si la correspondencia estaba en la traducción en un cuadro o cuál ha sido la fuente la verdad es que lo superviven sí, sí, sí creo que lo digo de memoria pero creo que como 16 cartas hay un buen número y están en la edición canónica Nietzsche-Sor el nombre sale y en la española también y además la referencia que he dicho del hombre Nietzsche publicado en la revista Estudios Nietzsche no solo está el texto o sea Luis de Santiago publicó después todas las cartas lo cual es increíblemente generoso por su parte porque esas cartas están publicadas a la venta en total realmente está como liberando los derechos y sí que hay correspondencia desde casa te preguntan te van a dar preguntas desde casa Diana Cristina Loaiza Hernández dice ¿qué tanta retroalimentación hay en la filosofía de Nietzsche por las conversaciones con estas mujeres? se retroalimentaban se contestaban en realidad eran cartas ah con estas mujeres no me he dicho perdón sí con otras mujeres hay ese flujo entiendo que quiero contar yo lo que he leído más bien era las cartas es su vida diaria ¿dónde estás? me voy a Nica me voy a Suiza estoy publicando este libro he leído esto de Stendhal me ha encantado léelo tú también pero no hay digamos un tratado filosófico pensando sobre por ejemplo la cuestión de las mujeres de eso yo no he visto nada no he visto nada realmente yo creo que él adrede evitaba el tema pues me gusta pasar tiempo con estas mujeres no voy a fastidiarlo no sé y entonces las cartas es más su vida diaria diría yo las conversaciones profundas pues imaginamos que podría hablar por ejemplo en Sorrento o en persona o cuando dictó a meta más el bien y el mal pero las cartas es lo lo más sustancial intelectualmente que se puede encontrar es el saber que leía Nietzsche en cada momento por ejemplo con con Reza Fonsinhofer habla de leer a Francis Galton que eso por mi investigación es importante por el creador del término genencia y todo esto y eso se sabe por el relato de ella que hablaron sobre ello por qué a él le parecía importante como una crítica de algo etcétera por toda esta idea de poder pensar la herencia a larga escala etcétera entonces como mucho podemos aprender por qué le gusta qué está leyendo y por qué le resulta interesante ya sea tanto para construir edificar sobre ello o como para criticarlo porque a Galton también le critican varias cosas ahora había visto un gesto nuestro amigo Héctor Fabio dice bueno en conclusión entonces el tema de la mujer es muy importante en la filosofía de Nietzsche a lo que yo diría sabes tú si hay comentarios más que la mujer con respecto a las posiciones del feminismo él se posiciona a su vez de alguna manera clara con respecto a las reivindicaciones feministas en algún momento yo creo que pisarle la pregunta a Fabio claro sí pero no pero es también porque así se complementa claro a ver las mujeres son más importantes porque somos la mitad de la humanidad pero claro y en parte de mi tesis me ocupo bastante de la cuestión del matrimonio eso es interesante y es bonito la verdad o sea tiene algunas frases que es como aquí te has pasado pero por ejemplo el capítulo de Entra a Tus Tras sobre el matrimonio es muy bonito toda esta idea de dos personas que se unen para crear a alguien que es superior a ellas o sea es precioso y entonces yo creo que ciertamente las mujeres tendrían una función como decía la mitad de la humanidad dentro de todo este proyecto de reforma del mundo que hay en la filosofía de Nietzsche porque es lo que hay en la filosofía de Nietzsche hay un proyecto de transformación de la humanidad y reforma del mundo y claro a él lo que vemos más claramente es como él siempre pues elogia la maternidad le parece importantísimo pero aparte de eso más específico yo siempre lo que digo hay mofas claras a las feministas como lo que lo que he dicho al principio tiene que haber algo mal en ellas en el cuerpo pero por lo que más no sé como decía yo creo que se refiere a las mujeres que se dedican a la cultura me parece que era bien recordar esa no es tanto las feministas sino las mujeres que se dedican a la cultura y a tal deben de ser no deben de tener algún problema sí exacto el dedicarse a la intelectualidad las doctas sí exactamente sí 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 y que vas a preguntar eso de las siete mujeres son tres cabellos largos y ya corta ya quiero aprovechar que tengo el micrófono para decir un par de cosas lo primero lo primero me parece que la gente suele ser mucho más dura con Nietzsche que con otros filósofos no quiero joder pero Nietzsche es el lúcido no, pero por ejemplo Kant también el adalid de los derechos humanos las mujeres no es la ciudadanía pasiva y otra cosa que quiero decir, me parece que hay personas que se disfrutan mucho diciendo Nietzsche es un misógino pero luego mira sus artículos y no citan a mujeres y anda que no hay especialistas no, no, no estoy aprovechando mi micrófono sí, sí, sí y es como menuda contradicción performativa porque ya no estamos en el final del siglo XIX entonces eso a ver si alguien se da por aludido porque no solo tenemos las mujeres de seminario tenemos a Vanessa Lé tenemos a Rebeca Banford tenemos muchísima María Cristina Fornari María Joao Mayer Branco tenemos muchísimas especialistas Katrina Mitcheson que es la presidenta de la Prediction Society y que a Karen y que a Karen y que a Karen y a Karen y a Karen tenemos muchísimas realmente y todas las que las personas a las que me he pasado para hacer esta ponencia son mujeres claro, también esto es un poco problema porque al final las mujeres se ocupan de los temas de las mujeres y el resto de los hombres dicen pues como ya se están ocupando de este tema pues yo ya la tarea está cubierta a mí no me interesa pero bueno eso que hay que mirar las bibliografías y otra cosa que quiero decir y con esto ya acabo es que lo de la sífilis ya está más que desacreditado porque anda que no se mofa la gente y es verdad y está desacreditado claro es que en aquel momento era como una epidemia al igual que ahora tienes tos y piensas que tienes coronavirus pues en aquel momento en pensaban que era la sífilis pero historiadores de la medicina y neurólogos es decir no filósofos jugando a ser médicos científicos hay un montón de artículos estudiando en la historia del médico de Nietzsche la correspondencia con los síntomas como desde joven ya tenía los problemas de visión las migrañas estas horrorosas y hay dos diagnósticos más probables el primero es cada sífil que es una enfermedad cerebral y es hereditaria y esto habría explicado también la enfermedad de su padre y otra sería la otra posibilidad sería un meningioma y lo digo también porque eso también pasa mucho la gente se mofa y dice la sífilis la sífilis la sífilis mira nunca lo sabremos la verdad pero por favor que se deje de decir ¿sabes? es como igual ¿cómo? te puedo dar un diagnóstico de mí es una psicosis melancólica es una psicosis melancólica que empezando cada vez más y que digamos aparta de la psicofrenia y de la paranoia se ve muy bien creo yo que es la enfermedad que tenía David una psicosis un amigo mío que ha trabajado un amigo de David y me ha visto que ha trabajado sobre eso él dice que es una paranoia yo porque se decía para lo único pero es una psicosis en mi opinión melancólica como un paro de libro porque no hay signos digamos de persecución ¿no? y en el caso de Nietzsche tampoco sabemos que no hubiera signos de alucinaciones ¿no? tenía alucinaciones ¿sabes algo de eso? yo lo que sé es que que estuviera desde enero de 1889 hasta 1900 para fallecer eso no es consistente con sin felicidad bueno eso no lo sabemos yo nunca he leído una carta diciendo anoche aluciné no pero podríamos saber que se ha ingresado en el caso no porque no porque perdóname que te interrumpa puede ser realmente una histeria como es un general pues mira Reza Fosilhofer Reza Fosilhofer cuando habla de ya dejo este tema cuando habla de cuando fue a visitarle dice que que estaba callado que parecía un señor mayor gordo y que y que no se enteraba de nada que incluso Elizabeth le decía mira quien ha venido a visitarte y él no reaccionaba pero bueno al principio todavía mantuvo un poco de contacto con la realidad todavía tocaba el piano en algún momento y luego ya poco a poco ya no es el piano ya nada se parece mucho a la otra en cierta medida pero hay algo muy parecido a la otra en esa patología bueno pues has hecho el alegato ahí de defensa está bien te pedido que te mojara si te has mojado no sé si hay alguna cuestión más alguna pregunta en casa aquí no sé si el tema la verdad queda para mucho y es verdad que es un tema que yo me estaba preguntando justo tenía apuntado una moral aristocrática es compatible con una con el feminismo de la diferencia y bueno pero tu respuesta me ha aclarado bastante no solamente que sea compatible sino que mucho más que compatible claro una moral aristocrática casi podía ser precisamente un feminismo de la diferencia entendiendo precisamente esa defensa de la pluralidad así entendido claro sí, sí, sí interesante en ese sentido pero bueno nos quedamos con eso con que en realidad lo importante en Nietzsche no es tanto esa cuestión del feminismo de sus comentarios sobre las mujeres sino que proporcionó muchas herramientas que han sido muy importantes luego en la lucha feminista no sé si tenéis alguna cuestión más ¿no? ¿no? agradeceros mucho gracias a vosotros por estar aquí pues nada despedimos a Marina no sé si en casa hay alguno más nada ¿no? pues nada despedimos a Marina con un fuerte aplauso muchas gracias y bueno un par de cosas clínicas los estudiantes que alumnos que tengan que firmar que hablen con Laura y nos vemos el mes que viene gracias Gracias.